Bien y bien y bien mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK Hoy os traigo un mazo, un mazo muy original, muy especial, de aventuras Concretamente una versión grull, hay muchas versiones de mazos de aventuras Aquí en el canal ya trajimos una hace unos días, que era Junt, era roja, verde, negra Pero hoy, gracias al fiel seguidor del canal y miembro del canal de pago de suscripción mensual, Manuel Tristán Tenemos una versión de lo más original que no he visto en ningún sitio salvo la que él me envió Que es versión grull, es versión roja, verde Ahora mismo, sinceramente, tal como está el metajuego, no os recomiendo jugar barajas de aventuras en Ranked Porque os vais a encontrar muchos mazos de Jeskai con fuegos de la invención Mazos de Golos y Cañón de los Muertos Y la verdad es que son pairings muy malos y en Ranked os los vais a encontrar constantemente Así que ahora mismo yo este tipo de mazos los jugaría para pasar el rato, para divertirme, para jugar algo distinto y tal Pero no en Ranked, no en Ranked porque lo más probable es que os llevéis una buena decepción Vamos a hacer como siempre un pequeño deck del mazo Vamos a ver un poquito las cartas que lleva, por qué las lleva, etc, etc Os dejo en la descripción del vídeo, como siempre, el listado completo de la baraja Exportable a Magic Arena para si la queréis probar y eso Y luego nos echamos 3 o 4 partiditas con Eta Con Eta, con Eta, para ver cómo funciona Bueno, a ver, es un poco stompy, ¿no? Tenemos muchos dopadores en plan de crecimiento gigante para hacer las criaturas más grandes Fuerza Pétrea, más uno, más uno, una criatura por un contador y la endereza Ojito a lo de enderezar Posadero de Extremoduro, que es la parte de aventuras, ¿no? Siempre que juegas una criatura con la habilidad de aventura robas una carta Arcanista de la Horda del Terror para poder rejugar estos hechizos de instantáneo desde el principio Por tanto, recuerda un poquito a las barajas de pluma, ¿no? O sea, es un poco una mezcla entre barajas de pluma y barajas de aventuras Y luego tenemos aquí ya una de las cosas ya que sí que son claramente de aventuras Junto al Posadero de Extremoduro ¿He dicho antes Extremoduro? Me he equivocado, quería decir Extremoduro Caballero de Fronterroca Es un dopador, más dos, más cero Hasta el final turno a una criatura por un maná rojo nada más A velocidad instantáneo, la verdad es que está guay Y luego además, pues es un 3-1 No puede bloquear, pero no quieres bloquear con esta criatura, con esta criatura, quieres atacar Druida de la Incubación, este poquito maná que te da, ojo a este maná Este tiene truco, ¿vale? Con el crecimiento, perdón, con la fuerza pétrea Al ponerle un contador más uno, más uno Sobre el Druida de la Incubación Da 3 de maná, ¿vale? Pasa a dar 3 de maná en cuanto tiene algún contador más uno, más uno Ya se lo hayas puesto con la habilidad de adaptar que tiene O con cualquier otra habilidad, ¿no? Entonces fuerza pétrea combina muy bien con Druida de la Incubación O sea, sacas un maná verde Justo, fuerza pétrea Con lo cual enderezas la Druida de la Incubación Entonces esta fuerza pétrea se está convirtiendo en un ritual siniestro En un dark ritual mítico, ¿no? Por eso llevamos este pequeño convito, ¿no? Cuatro estación de crecimiento Siempre que haces objetivo en una criatura tuya con un hechizo Robas una carta A palear, a prestar Hace que tu criatura No es luchar, ¿verdad? Esta carta es Tu criatura hace daño a otra criatura O Planeswalker, ojo, también eso es bastante útil Y a veces lo quieres jugar como un jugo para poner un 4-4 De acuerdo, esta carta está un poco olvidada El año pasado vi un poquito de juego en las Gruul En las Mano Verde Stompi Y podría volver en un mazo de este estilo Que yo creo que es que le veo bastante potenciar a este mazo Más remóbal En Boscae de Donry Como podéis ver, entre a palear Y en Boscae de Donry Lo más probable es que puedas ir eliminando Todas las criaturas del rival Esto pone un contador más uno más uno Ojo, de nuevo Druida de la Incubación con contadores más uno más uno Y luego la criatura tuya Solo la tuya hace daño a jugador o Planeswalker Podéis pensar Vale, si no toca un mazo de criaturas Te va a tocar un mazo que lleva Planeswalkers Bueno, excepto la Golos Pero bueno, la Golos también te impide bien matar algunas veces a sus criaturas Entonces a palear y en Boscae de Donry Hacen daño también a Planeswalkers Para un poquito contramazos de control Y obviamente Una de las mejores cartas del formato Si llevas rojo Pues es casi seguro que vas a llevar gigante a aplastaguesos Es una buena criatura Por 3 es un 4-3 Que está guay Y además lo vas a jugar como instantáneo primero Para sacarle más valor Luego las tierras que tenemos a nuestra disposición Ternos aplastadores Que es la tierra Gruul roja-verde Y luego pasajes de leyenda Que son mucho mejores de lo que yo pensé en un principio La verdad es que los valoré poco al principio He puesto el mazo en vertical Ya sé que os mola ponerlo así en horizontal No lo he puesto así porque no me he acordado ¿De acuerdo? Así que simplemente ese pequeñísimo detalle Así que bueno, muchísimas gracias a Manuel Tristán Por habernos enviado este listado de baraja Que ahora vamos a probar Y por cierto Tengo que mandar un saludo por aquí A Marco CT Que me escribió por Instagram Para comentar unas cositas Y me dijo que le saludas Así que bueno Ahí queda saludado A él y a su hermano Por cierto Que me ha dicho que siempre ven Están todas las tardes esperando que salga el vídeo O mejor dicho Siempre por las tardes se ponen a ver el vídeo De cada día del canal Con mucha ilusión Así que muchas gracias a los dos Y saludos desde aquí Vamos a jugar el mazo Como digo No lo vamos a jugar en ranked En clasificatorio Porque nos van a partir la cara Y ahí lo tenemos Aventuras Gruul Adventures Vale, una baraja Gruul de aventuras Ya digo El metajuego tal y como está actualmente Creo que este tipo de mazos Lo tienen muy muy difícil Muy difícil Yo no los jugaría sin ninguna duda ahora mismo Sin embargo voy a traer más versiones O sea Aunque estoy diciendo que los mazos de aventuras Ahora mismo no están fuertes Los mazos sí están fuertes Vale Son muy fuertes El problema es que el metajuego Les perjudica muchísimo Esta mano es obligatorio quedársela No es la mejor mano del mundo Lo sé Lo sé Porque no tenemos manada El segundo turno Es una Simic Flash Pero bueno mira Una cosa que vamos a poder hacer Uy si robásemos tierra enderezada Si robásemos una montaña Nos podríamos cargar Este marinero espectral Vale Él ataca Pero nosotros quizás Bueno sí podemos atacar Si el Bueno no Es que perderíamos el posadero de extremo duro No hemos tenido esa suerte Buah Qué mal empieza esto Empezamos bastante mal el vídeo Esto es siempre que lances la criatura No me conviene que muera Porque aunque lance esta criatura Y me la contraré Este no importa Aunque me la contraré Este va al cementerio Pero robamos la carta Y luego el organista De la Horda del Terror Recupera la parte instantánea Porque cuesta uno rojo Vale Que es menos que la Menos o igual que la fuerza Vale Si se gasta la ensamón en subirnos Ese bicho No es un gran problema La verdad En absoluto Lo malo es que se nos ha puesto Ya muy por delante Aquí le vamos a Bueno a ver Debería haberme esperado No al final del turno Pero lo he hecho ya Pues Porque me ha apetecido Vamos a intentar Optimizar el uso de mana Juguemos un arcanista De la Horda del Terror ahora A ver si se gasta el counter O si juega el tritón Ah porque damos por hecho Que lo tiene Claro Damos por hecho Que tiene un counter Y un tritón Como esta criatura No es muy buena Dizra Esta criatura No la voy a contrarrestar Porque como que No hace nada Parece que Uff Ya tiene dos verdes Estamos muy mal Esto pinta fatal Podemos llegar A aguantar cuatro Con este bicho O sea le podemos dar Más uno Más uno Y más dos Más cero Y matar a su lobo Probemos suerte ¿Por qué no? Le voy a dar Más dos más cero A ver si hace algo El rival No hace nada Perfecto Ataquemos pues A ver si hay lobo Y intenta bloquearnos No intenta bloquearnos Vale Estoy viendo que no Esto está de aventuras No podemos jugarlo No está en el cementerio Vale Vale Aquí no se la juega Perfecto Podríamos haber jugado También la estación de crecimiento Es que juguemos lo que juguemos Ahora nos lo va a contrarrestar Por tanto Voy a jugar el posadero De extremo duro Se va a gastar el counter Nos viene bien Que pierda el turno En un counter a esto Tampoco le vamos a sacar Mucho partido Fijaos la mano Le vamos a sacar más partido A la estación de crecimiento Vamos a robar más cartas Con ella Porque todos los hechizos Que tenemos ahora mismo Son de hacer objetivo A nuestras criaturas La verdad es que el mazo Es curioso Es como una especie De mazo de pluma Pero sin la pluma Y o sea Quitándole la parte blanca No está mal Nunca se ha experimentado Creo con Con la estación de crecimiento En una baraja verde O roja verde O cosas por el estilo Vale Le dejamos contrarrestar Lo que le vamos a hacer Hay que mirar Hay que mirar el cementerio Siempre Porque Teniendo un arcanista A la hora del terror Aquí podríamos Liársela O sea Intentamos liar Es que yo creo Que es una buena jugada Hacerle este bloqueo Al final La Simic Flash Gana de esta manera Te contraesta un par de hechizos Y luego a la carrera Te acaba ganando Entonces Esta jugada es bastante buena Le forzamos el counter Si lo tiene O evitamos Que nos pueda ganar fácilmente La carga de vidas Veis Está la placar Vale Pues le hemos forzado el counter Ya no tenemos lobo Este turno tampoco Está bien Son buenas noticias Aquí Obviamente Es bastante posible Que le forcemos El siguiente counter Vamos a ver si esto entra Uy, uy, uy Ha entrado Esto ya son muchas cartas A nuestro favor Vamos a atacar Y enderezamos Evidentemente Queremos jugar esto gratis Sobre nuestra criatura Le ponemos un contador Más uno Más uno La enderezamos Robamos carta Uff Si no tuviese Si supiésemos Que no tiene counters Le podríamos matar El siguiente turno O sea A ver Pegaríamos Dos Y tres Cinco Y tres Ocho Nueve Diez Trece Catorce Bueno Podría estar gracioso Podría estar curioso Le queda una sola carta en mano Esa es la mejor noticia Vale Se lo ataca con la voladora Esto es en cuanto lances el hechizo O sea Si yo lanzo el hechizo Y le hago objetivo al arcanista Ya robo la carta Nuestro turno Podríamos incluso hacer otra fuerza pétrea Y seguir profundizando Nos compensa Robamos una carta Ya tiene el contador Más uno Más uno De luchar Ya me entendéis No es luchar Sino que es incluso algo mejor Venga ¿Por qué no? Es posible que tenga un lobo en la mano también Esto es instantáneo Ojo Poca broma con eso Ataquemos de nuevo El combo Me está gustando mucho el combo este El combo de enderezar la criatura Y además ponerle un contador más uno Y además robar carta Pues no estamos jugando la parte de aventuras Pero Estamos Oh Hemos robado la tierra que necesitábamos Decide no bloquear No le matamos ¿No? 4 y 3 7 y 3 10 No le matamos Pues solo pegamos de 4 Estoy pensando Si Vamos a gastar la emboscada de Donry ahora Va a robar cartas ahora que lo pienso Con el marino espectral La verdad es que Ese es el único Eso es lo peor ¿No? De hecho También se lo podríamos haber matado con el gigante aplastaguesos Pero es que Me gusta más este 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 hilo que estamos tomando El aplacar para el lobo Si tiene el lobo Está pensándoselo mucho O sea es decir Tiene algo en mano Algo bueno quiero decir Ya me entendéis Pero claro Si se gasta el counter No roba A nosotros nos viene de lujo Y seguimos teniendo todo el rato 5 cartas en mano O 6 Decide robar Vale Mmm Hay un posadero Pues obviamente Como ya no puedo jugar ninguna criatura más Y ahora le vamos a intentar clavar el posadero Adivinar Esto está bastante bien Lo podríamos dejar arriba Lo que pasa es que ya tenemos uno en mano Lo que pasa es que ya tenemos uno en mano Y tenemos también el gigante aplastaguesos Que también hace daño directo Lo vamos a dejar así Venga va Ahora ya si que somos letales el siguiente turno Si no bloquea Decide no jugar nada Vale Damos por hecho Vale Voy a atacar con los dos Es que somos letales Aunque tenga el counter Es nuestra criatura contra la suya O aunque tenga un dopador O sea si tiene por ejemplo un ladroncelo Y nos sube a la mano el arcanista Es lo peor que nos podría pasar Vale Dejamos que se resuelva Entra el bicho Un counter De acuerdo Creo que le vamos a dejar entrar todo Y que bloquee como pueda Si puede Al arcanista Bueno Aunque si matamos uno de los bloqueadores La cuestión es que tampoco llegamos a matarle este turno Hagamos lo que hagamos Venga va Que bloquee como quiera Y en función de como bloquee Vemos que hacemos Doble block Es que Es lo que me estaba temiendo Que quisieras hacer un doble block Triple block Vale Pues nuestra criatura Hace daño a esta Y bueno Ya que estamos Robemos cartas ¿No? Guau Ha molado bastante La verdad Ha molado bastante Vamos a ver Otra partidita más Venga Ha sido un poquito larga Porque el oponente Ha estado mucho rato pensando Y tal Pero me ha gustado Me ha gustado Podríamos saber O sea El mazo está claro que tiene dos vertientes Pero el caso es que es muy 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 estompi Muy agresivo ¿No? Es una grul muy agresiva Muy rara con las criaturas que lleva Pero luego tienes la vertiente de las aventuras O la La vertiente de De Del arcanista Y Y de Hacer objetivo a tus criaturas para robar cartas Y todo eso Me ha gustado bastante Está bastante bien La baraja es original De Manuel Tristán O sea Todo el mérito es suyo Me la voy a quedar esta mano Me la voy a quedar porque Tenemos cosas No tenemos el mana rojo para jugar dos de los hechizos Pero esto es cada vez que juegas un hechizo De criatura Bueno Siempre que entra una criatura bajo tu control Haces adivinar Bueno Nos la jugamos un poquito ¿Vale? Tenemos elementos para robar cartas y adivinar Así que esperemos encontrar el mana rojo pronto La verdad es que el mana rojo nos vendría de lujo Pero creo que es mejor Tener ya la estación de crecimiento en juego Que cuesta dos de mana Es más eficiente en cuanto al uso de mana Y nos quedamos sin mana rojo el siguiente turno Pero bueno Salvo que robemos un mana rojo No ha sido el caso Es una golos Ahora me estoy dando cuenta Me estoy arrepintiendo de haber jugado De haber jugado esta tierra Antes de haber robado Por si venía una montaña Vamos a intentar Ganar rápido la partida O sea, es decir Este Yangruth me parece correcto Porque buscamos Ciclamos O sea, es una golos De Que ganen de los muertos No son rápidas Pero tampoco son lentas Entonces nosotros No somos rápidos tampoco Pero tampoco somos lentos Sobre todo si nos ponemos las pilas Ah, pues no lo es Qué raro Un arcife despertado No me lo esperaba A lo mejor es una Sulta y de elementales Tiene toda la pinta Obviamente Aquí se la liamos mucho Si la liamos mucho Robamos carta Matamos su bicho El nuestro crece Vamos a meter ya El 3-1 en mesa Robamos una carta menos Pero ya tenemos Más presión en mesa Que es lo que decía Que tengo un poquito de prisa Si lo pensamos Tenemos muchas formas De robar ya cartas Quiero algo más Contundente Que otro Posadero de extremo duro Robamos Tenemos más La estación de crecimiento Al fin y al cabo Hace lo mismo Ahí viene el cañón de los muertos Vale, pues es una Sulta y de elementales Con cañón de los muertos Como se jugaba hace Hace un mes Antes de que saliese El trono del dren Y Cumbre de Gredos Hoy tenemos a toda la peña Tenemos la cumbre de Gredos Tenemos el posadero De extremo duro Vamos a hacerlo todo ¿No? 6 y 4 10 Y 2 12 No le matamos Este turno Puede que él lleve Algún efecto Ira de Dios No me extrañaría Así que no voy a jugar nada más Vamos a tirarle esto a la cabeza Después al final del turno Y si tiene algún efecto Ira de Dios Pues volvemos a jugar Criaturas el siguiente turno Y ya está Pues Acaba de perder seguramente Y digo seguramente Porque no estoy 100% seguro Va a poner dos tokens 2-2 Nos puede bloquear Pero le matamos uno de ellos Y ya está Le podemos matar los tokens O hacerle los dos daños a la cabeza Yo creo que matar los tokens Está guay ¿Estamos a final de turno? No, aún no Ahora estamos a final de turno Le voy a matar uno de los tokens Le voy a matar otro de los tokens Pues acabamos de ganar una golos Bastante fácil No, pero una golos mala Porque llevaba Llevaba cumbres de gredos Y Una cosa muy rara He pinchado aquí en el draft tradicional Del trono del Drain Perdón No, pues echamos una tercera y última partida Que esta segunda partida Ha estado bastante rápida Oye, pues Creo que desde aquí Deberíamos empezar ya A felicitar a Manuel Tristán Por el mazo que ha montado Que es suyo Y La verdad es que lo probé hace unas semanas Y Bueno, es que me lo envió hace tiempo Me lo envió como hace dos semanas o así Cuando me lo envió lo probé Lo probé Y no me funcionó demasiado bien Y lo dejé ahí un poco en el olvido Lo dejé un poquito ¿Veis esta mano? Sí, por ejemplo Sí que es mala Esta mano Ojo No sé cómo pienso ganar Pero bueno Me la voy a intentar Me la voy a quedar Vamos a buscar montaña Que tenemos ahora mismo Bastante más peso De color rojo en mano Es una calamidad El mazo al que nos enfrentamos Y las criaturas que tenemos No son precisamente buenas Contra calamity Porque aguantan uno Quiero decir Buah Última lleva choques O al menos los tiene en la mano Justo ahora Ahí viene ya la calamity Vale, vale, vale Esto cambia mucho las cosas Bueno, tampoco las cambia mucho Porque no tenemos criaturas Ese es el problema Porque nos ha matado Nuestra única criatura Pero bueno Vamos a ver si conseguimos Reponernos de esto La cuestión es que Ahora este turno Entre el caballero de Fronterroca Y el apalear Robamos carta Matamos su criatura Vamos a matar El escupe de grasas Que hace más daño Y si vamos a matarlo Porque siempre vamos a estar Constantemente robando cartas Esto no nos vale para nada Ahora mismo Bueno, la verdad es que Tenemos 5 de maná Un 3-5 Vale El gigante aplasta huesos Está bastante guay Entre el crecimiento gigante Y el gigante Vamos a poder Otro choque Malas noticias Fua 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 Porque tenemos que pagar Dos vidas Que no es muy buena idea Posadero de extremo Duro Venga va Vamos a intentar Ganar por ventaja de cartas Pero es que En cuanto robe una chandra En cuanto haga chandra No Bueno En cuanto haga chandra Estamos fuera Uh, eso está guay Ojalá tuviese un choque Un tercer choque él Porque si tiene el tercer choque Lo salvamos con el crecimiento gigante Y robamos carta Uh, distrito de movilizado Esto sí que es un problema Bueno, lo podemos matar Afortunadamente Es que ya que estamos Lo gastamos todo, ¿no? Uh, fuerza pétrea Dios, si ganamos esta partida No sé qué pasó la otra vez Que jugué este mazo Que no me funcionó nada Y ahora me está pareciendo Imparable Me está pareciendo una pasada Me está pareciendo increíble Es muy rara su versión De desfile de la calamidad Porque Lleva muchas chispas No llevan tantas chispas Nos ha tirado un montón de chispas Nos ha matado a los bichos Pero claro Se ha quedado totalmente expuesto Y nosotros Fijaos Robábamos dos cartas Poníamos dos contadores Más uno Más uno Atacábamos Buah, muy bestia Muy bestia Muy bestia Guau Me ha encantado el mazo Pues ya sabéis O sea, probadlo Lo tenéis en la descripción del vídeo A mí no me esperaba Tan buenos resultados Esta es la típica señal Que dices Ojo, a lo mejor este mazo Es suficientemente bueno Como para llevarlo a ranked Y competir con él A ver hasta dónde puedes llegar Me ha flipado Me ha flipado Me ha encantado Bueno Una locura Muchas gracias a Manuel Tristán Como digo Vuelvo a repetir Por haber enviado el mazo Y enhorabuena por la creación Me parece Me parece muy competitivo Mucho mejor de lo que parecía Así que Espero que lo que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego